En el que día estoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos te ríe Las letras para hablar con vos Sé que no traigo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Si ya ves que eso es solo saber Por eso aprovecho esta noche Tal vez me puedas entender Me gusta poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando se levante Piense lo que dije ayer Lejos en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá bastos vacíos Con aguas de la ciudad La nuestra es agua del río Y la va a tomar Levanta tus brazos y fe Y pones la noche a bailar Que la nuestra es agua del río Y la va a tomar Y la va a tomar ¡Ey! Yo tampoco Sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablar con vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves que eso es solo saber Por eso aprovecho esta noche Tal vez me puedas entender No me importa ponerlas detrás Solo me importa mi mujer Mañana cuando se levante Y entiende a lo que dije ayer Lejos en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá bastos vacíos Con aguas de la ciudad La nuestra es agua del río Y la va a tomar Levanta tus brazos y fe Con cesta con chaval Y la nuestra es agua del río Y la va a tomar Levanta tus brazos y fe Por el cielo y por el mar Yo te busqué por todos lados Me quedé en el desierto Ya tus besos me dejaron Y una nube de recuerdos Que se pasa frente a mí Y no voy a emborracharme Para olvidarme de ti Solo voy a hacerme fuerte Y a pensar en la verdad Cómo pude enamorarme Si no era la única Mis fans y mis mentos Te dijeron que te amé Pero fui un mentiroso Que a tu lado no estaré Que a tu lado no estaré Y no estaré Y no estaré A tu lado no estaré Voy de suerte de mañana y mi gracia a todos lados Tu nombre de mi cuarto se ha borrado y la nube de recuerdos ya no pasa, aprende a mí Quiere decir que estoy frío, no me importa si perdí Una mujer muy hermosa que entregó su corazón Pero por estar con otra no perdí, nunca te voy Con otra significa que yo nunca te amé Que yo quiero estar con otra y que a tu rato estaré Voy a curar, no estaré Voy a curar, no estaré Quiere decir que no sabes que nunca cumplió Seré el que me amé por más que no lo sentía Porque tengo un nuevo amor, perdone por haberte estimado el corazón Que yo quiero estar con otra no perdí, nunca me amé por más que no 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 me am Gracias.